Correa lo puso a Moreno, Moreno lo puso a Lazo, que co-gobernó con él. Y ahora Lazo dice que él es del cambio y Correa dice que Arauz es de esperanza, como lo era Lenín. Yo sé que estás cansado de caretas y de ver siempre a los mismos y de que nos mientan. Yo también. Vengo a invitarte a soñar un país mejor, el que nos merecemos, y hacerlo juntos, cuidando nuestro planeta y lo más valioso que tenemos, que eres tú. Y cada uno de los ecuatorianos, un país con trabajo, salud, educación y oportunidad para todos. Te invito a que enterremos del pasado, cambiemos para siempre nuestra historia. YACU, viene lo nuevo, viene lo bueno.